Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos en este ciclo que se titula Invenciones Sociológicas en Tiempos de COVID-19. Le damos la bienvenida, los saludamos y les agradecemos que estén ahí del otro lado mirando y escuchándonos. Este ciclo está organizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO, Intelectuales, Ideas y Política, por el Instituto Gino Germani, el Ideal, la Carrera de Sociología, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires. Y en particular está impulsado por los investigadores y las investigadoras Kenia Bello, José Casco, Charles Quevedo, Ezequiel Zafferstein y Lorena Soler, que también nos están acompañando en el encuentro del día de hoy. Este ciclo constó, este es el tercer encuentro que hacemos, ya hubo dos anteriores, el primero fue El Paradigma Médico como Verdad, el segundo fue Pandemia y Lazo Social, y el de hoy se titula Quédate en Casa, el Lado B. Va a estar coordinado por Sandra Jaramillo y por quienes habla, Florencia Prego, así que nuevamente les damos la bienvenida a todos y todas. Bueno, también... ¿José? Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar. Muy bienvenidos. Como dijo muy bien Florencia, estamos haciendo el ciclo cada 15 días aproximadamente. Así que muchas gracias por participar. Vamos a dar los anuncios del próximo hacia el final, como hacemos siempre. Así que si no me olvido de nada, ahora ya podemos comenzar con las coordinadoras. Bien, gracias José y Florencia. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Jaramillo y también agradezco a todos los asistentes por estar esta tarde y sobre todo a los panelistas. Como decía Florencia, el encuentro que nos convoca hoy lleva como título Quédate en Casa, el Lado B. El propósito es que hoy reflexionemos sobre esa otra cara, digamos, de la pandemia y de toda la situación de confinamiento y cuarentena, que es alternativa a ese discurso más general que reza Quédate en Casa. Es decir, cómo podemos reflexionar algunas dinámicas sociales, políticas, sectoriales, que nos permiten ver la dificultad de aplicar precisamente ese mandato público con el cual estamos hoy y que definitivamente hay sectores que están enfrentando de manera muy diversa esta situación y con implicaciones económicas que también son diferenciales. Para eso nos acompañan hoy tres panelistas. Tenemos a Nicolás Ángelcos, que nos acompaña desde Chile, desde la Universidad Andrés Bello. Gabriela Carpintelli, que nos acompaña desde Argentina, más específicamente desde el Ministerio de Justicia y algunas organizaciones sociales que ahorita detallaremos. Y finalmente tenemos con nosotros a Mathieu Lequanc, que es proveniente de Francia y está actualmente en la Universidad de París 7. En un ratito también detallaremos sus presentaciones. Bueno, le comentamos también un poco cómo es la dinámica de la actividad. Va a haber una primera instancia donde los y la expositora van a hablar, van a hacer sus repetidas exposiciones, va a dar la redundancia. Una segunda instancia donde recogeremos todas las preguntas y los comentarios que vayan haciendo. Una cuestión operativa, la idea es que las preguntas, los comentarios que tengan para hacer, lo hagan en el link, en el lugar donde dice preguntas y respuestas. No en el chat, sino donde dice preguntas y respuestas. Así con Sandra podemos juntar todas las preguntas y los comentarios y transmitírsela a la expositora y los expositores. Así que si les parece bien, Sandra, ya podemos iniciar con el primero de ellos. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Nicolás Ángelcos, él será nuestro primer expositor. Me permito presentarlo. Nicolás es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios y Ciencias Sociales de París. Actualmente se desempeña como académico de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello de Chile y como investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Sociales. Las líneas de investigación de Nicolás son sobre la pobreza urbana, la acción colectiva y la subjetivación política. Específicamente desde el año pasado viene dirigiendo la investigación que se titula Del protagonismo a la abstención Estudios sobre la participación política en barrios populares del Gran Santiago. Nuevamente, muchas gracias Nicolás por aceptar la invitación y te dejamos con el público. Hola, bueno, buenas tardes. Voy a poner el cronómetro para no extenderme más. Bueno, primero que todo, obviamente, agradecer la invitación a esta jornada de conversación a nivel, al menos a nivel latinoamericano, cuestión que no estamos tan acostumbrados cotidianamente en Chile. Un poco para plantear desde el caso chileno algún tipo de respuesta, o más que respuesta, algunas preguntas que se pueden hacer desde la investigación respecto al comportamiento de los sectores populares en general y en específico respecto a su enfrentamiento en el contexto de pandemia. Para eso a mí me gustaría establecer algunos datos de contexto para entender el caso chileno, en particular, en el entendido de que, como ustedes sabrán, Chile atraviesa la mayor crisis social, política, económica, desde la recuperación de la democracia a inicio de la década del 90, desde el 18 de octubre hubo un estallido social, así lo hemos llamado en términos más mediáticos, que significó un profundo cuestionamiento tanto al modelo social, económico y político de Chile, el cual se autoescribía usualmente como exitoso. Entonces, para nosotros hoy día estamos no solo descubriendo el lado B de la pandemia, sino el lado B del éxito económico y el éxito de estabilidad política que supuestamente caracterizaba a Chile dentro de los países de la región. Ese proceso de movilización condujo a una demanda por cambiar la constitución, para lo cual se iba a hacer un plebiscito que estaba programado en abril de este año, o sea, uno del primer efecto de la pandemia, en el sentido de que no se pudo hacer ese plebiscito, y fue reprogramado para octubre de este año, que da la impresión de que tampoco se va a poder hacer. No sé, eso en realidad es una pregunta todavía bastante abierta. En ese sentido, creo yo, lo que nosotros estamos viviendo desde la respuesta a los sectores populares, hay que entenderla también en continuidad con las respuestas que ellos mismos han empezado a movilizar desde el 18 de octubre. No son respuestas nuevas, ni en el mediano plazo, ni necesariamente en el corto plazo. En ese otro dato de contexto que quería ponerlo antes de entrar de lleno al tema, es cómo ha evolucionado el tema de la pandemia en Chile. Hasta marzo, o hasta inicio de marzo, si se quiere, la pandemia no era un problema, había pocos casos, y esos casos estaban especialmente concentrados en el sector oriente de la capital, que corresponde al cono de alto ingreso. La primera vez que se decreta una cuarentena parcial, ni siquiera una cuarentena total, pero una cuarentena parcial, fue el 26 de marzo, en que se decretó una cuarentena en siete comunas. De esas siete comunas, solo una comuna, uno podría decir que era más mixta desde el punto de vista socioeconómico, y casi todas las otras comunas eran comunas de clase alta. Eso llevó a un cierto optimismo inicial de parte de la autoridad respecto a la capacidad de control sobre la pandemia, tanto la infraestructura en términos de salud pública que tenía Chile, como la capacidad de enfrentarlo desde el punto de vista económico. A tal punto, y es un segundo hito que quisiera destacar como contexto, que el 30 de abril, en abril en realidad en general, Chile da de alguna manera por superado el problema de la pandemia. Primero se habla de la vuelta a la normalidad, la nueva normalidad, dice el presidente Piñera, que después de ser muy criticado, la semana siguiente habla de retorno seguro, y un hito bien emblemático en Chile fue que el 30 de abril, el alcalde Joaquín Lavín, ex candidato presidencial, y probablemente el próximo candidato presidencial de la derecha, abre un mall, un gran centro comercial, ubicado en la comuna Las Condes, que es una de las comunas más ricas de Santiago, intentando mostrar, con filas de gente esperando en la apertura, y con aplausos de por medio, de que ya todo estaba superado. Esa reapertura del mall, que marca en el fondo el éxito de la forma en que Chile enfrentaba la pandemia, duró un día. De hecho, el primero de mayo, que fue el día siguiente, no pudo ser abierto el mall, porque se empezaron a desatar nuevos casos. Desde el 30 de abril, en adelante, en especial a partir de mayo, empezó a aparecer un fenómeno que no es novedoso en la historia de Chile, pero que causó mucho revuelo en términos mediáticos, que es la reaparición de las ollas comunes entre los sectores populares. No es primera vez que eso había sido así, para la crisis del 29, aparecieron ollas comunes, cuando emigraron los trabajadores del Salidras a Santiago, luego la crisis de comienzo de los años 80, también hubo un importante desarrollo de las ollas comunes, y luego en mayo empiezan a desarrollarse de manera muy masiva, ollas comunes que se habían abierto en el contexto de la crisis social de octubre, pero ya se empiezan a expandir a nivel metropolitano y a nivel nacional. Para los chilenos es muy importante el tema de la olla común, creo yo, desde el punto de vista simbólico, por hartas razones. Una, porque se asocia directamente a la dictadura, de hecho los lemas que han aparecido a propósito de las ollas comunes es el pueblo ayuda al pueblo, que era justamente una de las consignas de la dictadura, frente obviamente a la, no solo a la indiferencia, sino al carácter punitivo que tenía la acción del Estado en dictadura. Entonces, frente a ese carácter del Estado, los pobres se replegaban en sus comunidades y organizaban ollas comunes. Bueno, eso vuelve a aparecer. Y en segundo lugar, es interesante porque nos recuerda que Chile, pese a su autodescripción en términos exitosos, es un país pobre. De hecho, una acción de arte en ese mismo mes proyectó la palabra hambre en el edificio telefónico, un edificio icónico del centro de Santiago. Y en tercer lugar, también venía a cuestionar, y esto se calza directamente con mi interés de investigación, la supuesta pasividad de los sectores populares, tanto en términos sociales como políticos. O sea, en el fondo, el diagnóstico que tendía a prevalecer era el de la atomización, el de la individualización, el de la desafección política, el de la apatía política, toda una serie de cuestiones que ya venían, como les digo, poniéndose en tensión desde octubre del año pasado. Frente, bueno, regresan las ollas comunes en mayo, el 15 de mayo recién se decreta cuarentena total en todo Santiago, en todas las comunas de Santiago, y a tres días de esa declaración de cuarentena en la comuna del Bosque, una comuna del sur de Santiago, popular, se realiza una protesta por parte de los vecinos respecto a cómo iban a enfrentar la crisis económica que se les venía a propósito de la cuarentena, es decir, que ya gente que vivía del trabajo informal, que representa más o menos el 30% de la población en Chile, no iba a poder seguir trabajando. En ese sentido, aparece un segundo elemento que ese sí ya había sido muy desarrollado desde octubre del año pasado, que es la participación de los pobres urbanos en acciones de protesta violenta. Eso estuvo muy presente cuando el estallido social se inicia, entre comillas, digamos, cuando se queman ocho estaciones de metro en el sur de Santiago, en el sur más popular de Santiago, cuando se empiezan a extender distintas formas de participación violenta, etcétera, y los pobres empiezan a reclamar sus derechos, ya no a través del voto, justamente, que era el síntoma de su apatía y desafección, sino a través de la acción directa y la movilización violenta. La respuesta del Estado frente a eso ha seguido más o menos el mismo modelo de protección social que se ha venido desarrollando en los últimos 20, 30 años, y en ese sentido independiente del color político del gobierno. Desde este punto de vista no hay diferencia alguna, creo yo, salvo en términos de magnitud del gasto social entre izquierda y derecha. Es decir, se da una atención focalizada a los sectores más pobres. La primera medida, que fue una medida muy popularizada en los gobiernos de Bachelet, gobiernos de centro izquierda, fue dar un bono, es decir, dar un ingreso económico inmediato, muy, muy pequeño, que se llamó bono COVID a las familias más pobres. Luego, se desarrolló lo que llamaron operación cajas, que era dar cajas de mercadería, que se supone que cubrían la necesidad de una familia de cuatro personas durante 15 días, y que se focalizaron en el 28% más vulnerable. Y la última medida, que ha generado más debate en el Congreso, pero que ya fue aprobada, es lo que se llama ingreso familiar de emergencia, y que es que el 34% del total de hogares va a recibir un ingreso de máximo, va a completar un ingreso en rigor de máximo 487 dólares para familias de cuatro personas. Es decir, si las familias tienen 10 personas, 8 personas, tal vez el máximo es 487 dólares, y el mínimo son 100.000 pesos, unos 120 dólares más o menos. Esa medida ha sido muy criticada porque no alcanza a cubrir, a sacar a las personas de la línea de la pobreza. O sea, aún completando con estos ingresos, lo que está haciendo el Estado es completar recursos bajo la línea de la pobreza. En todo ese marco, en Chile hoy día hay 282.000 contagiados, hay más contagios que en Italia o en España, por ejemplo. Estamos bajo Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, creo, somos como el cuarto del mundo, una cosa por el estilo, y tenemos 5.753 fallecidos, lo que por cada millón de habitantes somos el país con más muertos en el mundo. Desde mayo, como yo les señalaba, la pandemia pasó de afectar a los sectores ricos a los sectores más pobres. Y acá el punto que yo quería plantear un poco para la discusión, y que podemos seguirlo hablando, es cómo se ha interpretado la supuesta poca disposición de los sectores populares para quedar en cuarentena. O sea, esta idea del quédate en casa porque los pobres no se quieren quedar en casa. Y eso ha sido muy repetido, no solo en los discursos del presidente, el discurso de los distintos ministros de salud, sino también un discurso muy repetido en los medios de comunicación, los matinales, van y entrevistan a gente que anda en la calle, le preguntan por qué está en la calle, o hace muy poco un temporal de lluvia y mostraban por qué la gente se aglomeraba en los medios de transporte público, es decir, la gente no se quiere quedar en la casa, ese es más o menos el tipo de cuestión. Esa es la voz de derecha más dura, digamos, más evidente, pero muy masiva al mismo tiempo, no es la derecha, no es Bolsonaro, sino que es un discurso conservador bastante más amplio que la extrema derecha. Y frente a eso, el discurso de izquierda, uno tendría que pensar, ha enfatizado las causas socioeconómicas de la crisis como contraparte de esta supuesta poca disposición. Y en eso ha planteado, uno puede decir algunas cifras, por ejemplo, desde que se declaró la cuarentena total, el ministro de Economía declaró que en la región metropolitana iban a seguir funcionando 174.000 empresas, lo cual implicaba la movilización de 2,3 millones de personas, es decir, un 41% del total de los trabajadores en Chile, perdón, en la región metropolitana hoy día, deben seguir trabajando. O sea, hay un 43%, 41% de los trabajadores que directamente no pueden quedarse en 40. Eso, sumado al 30%, como les decía, de la economía informal, que no ha podido en muchos casos mantener su negocio o eventualmente ha seguido haciéndolo pese al riesgo de contagio. Ahora bien, si, aun cuando esa interpretación como más socioeconómica de por qué la gente no se queda en casa es cierto y es parte un poco de este lado B que Chile ha intentado ocultar en las últimas décadas, en estos dos minutos que me queda quisiera solamente poner el acento en una tercera explicación o una tercera interpretación que desde mi punto de vista ha estado menos presente en el debate, al menos nacional, y que tiene que ver con una interpretación política. en el año cuando cae la dictadura y se recupera la democracia, buena parte de las ciencias sociales intentaban preguntar por el tipo de democracia que se construía y por el lugar que le correspondía a la participación de los sectores populares en esa nueva democracia. Dentro de eso destaca una investigación de una antropóloga norteamericana que se llama Julia Paley que hace una investigación entre fines de los años 80 y principios de los años 90 justamente siguiendo una organización de salud de un barrio popular intentando mostrar cómo frente a la epidemia del tifus o de la meningitis los sectores populares habían generado formas de cuidado y autoayuda que obviamente frente a la clausura política de la dictadura habían encontrado cierto eco en las distintas organizaciones no gubernamentales que le entregaban recursos, etc. En un contexto en que la democracia que se construye post dictadura instala un modelo de participación que se reduce al voto en un contexto en que los partidos políticos de izquierda que normalmente entregaban un soporte institucional y económico a la movilización popular deja de hacerlo con la recuperación democrática estas instancias de cuidado que los mismos pobladores organizan por ejemplo las ollas comunes hay albergues comunitarios iglesia evangélica es decir hay toda una dinámica social que funciona como soporte para enfrentar la pandemia sin embargo esa forma de participación es vista incluso desde las ciencias sociales como una forma de amenaza es decir como un obstáculo a la prevención de la pandemia más que como un soporte social político económico para enfrentar la pandemia entonces en ese sentido con esto termino en una frase sigue siendo el desafío creo yo en Chile ya como fue instalado en octubre con que inicié mi presentación e instalar un modelo de democracia a partir de una nueva constitución que repiensa en el fondo las formas de participación de los sectores populares hasta el día de hoy como misma Julia Pali declaraba tenemos un modelo que explícitamente llama a participar pero que al mismo tiempo condena cualquier forma de participación que no sea en los términos limitados que ella establece entonces eso en el fondo como nosotros hoy día creo yo podemos ver los desafíos sociales y políticos en el fondo que nos pone la pandemia con eso cierro y después por último puedo complementar muy bien muchas gracias Nicolás efectivamente están muy muy acotadas las intervenciones al tiempo y te agradecemos eso y bueno nos dejas entonces una intervención muy interesante de presentarnos todo este contexto y después esta pregunta clave que propones para la discusión que problematiza la noción de democracia desde las intervenciones estatales en relación al manejo de la pandemia y las respuestas efectivas históricas y también muy actuales de los sectores diversos tú mencionas las clases más pobres y como generadoras de respuestas también alternativas de cuidado vamos entonces a darle la palabra a nuestra segunda expositora en este caso Gabriela Carpinetti a quien también agradecemos mucho su presencia me permito presentarte Gabriela ella es directora nacional de promoción y fortalecimiento de acceso a justicia del justicia de la nación abogada de la universidad de buenas de buenos aires docente y magister en criminología en la universidad de padua italia además es uno de los referentes del frente patria grande argentino tienes entonces la palabra Gabriela te dejamos con el público gracias ¿qué tal? ¿cuántos? son 10 minutos ¿no? sí 10-15 minutos máximo bien voy a ser breve bueno en particular nada ateniéndome a la presentación de los componentes que hacen a mi persona y a mis roles decir que los que provenimos de la militancia social y política de los sectores subalternos digamos los que somos orgánicos desde el rol que nos toque ¿no? como intelectuales como profesionales como técnicos como referentes territoriales o políticos de los sectores subalternos cuando formamos parte de la estatalidad de la estatalidad de estados semidependientes como son los estados del sur de América Latina fundamentalmente en el proceso de la contrarrevancha y de la contraofensiva conservadora que yo la sitúo en particular a partir de 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 lo que pasó fundamentalmente con Dilma Rousseff en Brasil y el posterior encarcelamiento de Lula digamos venían sucediendo una serie de cosas en en Venezuela pasó anteriormente lo de Lugo había pasado lo de Zelaya en el 2008 bueno del 2008 en adelante se fueron desencadenando una serie de episodios desde el río Bravo hacia hacia Tierra del Fuego en donde comenzó una ofensiva conservadora luego de una oleada de comienzo de gobiernos progresistas que también había tenido como inicio el proceso brasilero que llevó al primer obrero metalúrgico de América Latina a consagrarse presidente de una de las diez potencias del mundo en términos económicos de Brasil y la entre la primera y la segunda gran economía de América Latina ¿no? bueno todo ese proceso a partir del 2008 entre procesos de derrocamiento y persecuciones mediáticos judiciales a presidentes que formaban parte de esa oleada en Argentina en el 2008 se evidenció en un en un levantamiento del sector corporativo agroexportador bueno yo lo sitúo ahí sitúo la crisis económica de Estados Unidos del 2008 y este proceso que entre persecuciones políticas mediáticos y judiciales pero también levantamiento de sectores económicos corporativos dar inicio a una revancha conservadora que tiene ese desencadenamiento en Brasil tiene el desencadenamiento en Argentina con el triunfo de Macri y bueno lo cierto es que en un proceso en espejo al mismo tiempo que en Brasil se consagra la victoria electoral de Bolsonaro en Argentina el peronismo recupera el gobierno pero después de cuatro años en donde el pueblo ha sufrido un deterioro de sus condiciones económicas y de vida y las clases asalariadas un deterioro fuertísimo de su poder adquisitivo durante los cuatro años del gobierno de Macri y yo sitúo esto porque el espacio político al que yo pertenezco que es el Frente Patria Grande y mi espacio de militancia de origen que son los movimientos sociales y subalternos cuando llegamos al Estado de alguna manera tenemos como varios roles no somos garantes de la estatalidad tenemos que ser justamente garantes de poder llevar adelante el programa social que hace que nosotros seamos parte de un gobierno de coalición muy amplio como es el Frente de Todos en la Argentina mi espacio político es parte mi espacio político que se compone de movimientos sociales fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras de la economía popular de sectores medios universitarios básicamente identificado con la izquierda popular y lo que en la Argentina es la tradición del peronismo de izquierda bueno somos parte de este gobierno de coalición que conducen Alberto Fernández y Cristina y tenemos algunos espacios de la estatalidad en donde ocupamos funciones públicas pero cuando estamos en estas funciones públicas de alguna manera a veces no sabemos quiénes somos tenemos como una especie de identidad difusa ¿no? porque tenemos que ser los portadores de un programa social destinado a empoderar a los sectores populares humildes y trabajadores a su vez también somos garantes de determinadas funciones del Estado ¿no? de la constitución de determinadas normas de determinado orden a su vez también muchos de nosotros provenimos de la defensa de los derechos de los trabajadores entonces estando en el Estado en un momento de mucha restricción presupuestaria también se dan muchas contradicciones ¿no? en relación a la situación de los trabajadores así que un poco nuestra identidad se vuelve un poquito difusa así que esa presentación estuvo bien decir que que yo creo que que la pandemia la pandemia en América Latina en el mundo occidental en general pero en particular América Latina que es de lo que bueno estamos tratando Claxo se dedica a estudiar los problemas fundamentalmente de América Latina puso al desnudo las democracias heredadas después de los procesos de genocidio de los años 60 70 y 80 en nuestra región ¿no? de alguna manera en los 80 en los 90 y en los 2000 la democracia siempre estaba agonizando y tenía levantadas con las oleadas de gobiernos progresistas y populares más o menos populares según las circunstancias de la región y los procesos de organización de cada país del movimiento obrero de las clases subalternas pero era como una especie de respirador ¿no? mi sensación es que en los últimos desde los años 80 hasta esta contraofensiva que yo la situé a partir del 2008 en adelante como fui explicando al principio de alguna manera la democracia funcionaba con respiradores ¿no? las democracias liberales que habíamos conquistado después de los genocidios de las dictaduras y de alguna manera para mí la pandemia y las cuarentenas pusieron al desnudo a las democracias en América Latina ¿no? hay países que en el que ese desnudo fue gestionado con las tradiciones que históricamente fueron hegemónicas en esos países por eso Chile vive la pandemia y la cuarentena con un con un gobierno que expresa lo que fue el proceso de la dictadura en Chile ¿no? de alguna manera expresa la correlación de fuerzas y en Argentina tampoco no por casualidad después de cuatro años de macrismo el pueblo que para mí en algunas circunstancias se parece bastante a Dios en el sentido que sigue pudiendo pese a todo porque para mí la noción de pueblo es poder pese a todo y por eso las ollas comunes en Chile las ollas populares en la Argentina es seguir viviendo seguir resistiendo pese a todo y para mí eso es es como funciona el mito de lo divino en nuestro pueblo no el todopoderoso el pueblo siempre puede y siempre va a poder y de alguna manera en la Argentina bueno la gestión de esta crisis a cargo de un gobierno progresista y que para mí no es lo mismo que popular pero sí progresista con cierta sensibilidad social que tiene componentes del peronismo histórico de alguna manera vivimos distinto que en Chile la situación por eso en la Argentina la cifra de infectados y de muertos es de los países que menos más baja tiene esa cifra en el cono sur la de Argentina ¿no? lo cierto es que la gestión de la crisis sanitaria y de la pandemia en la Argentina es una de las mejores cosas que ha hecho este gobierno ahora hay algo muy cierto que es no tenemos el plan para el día después y sobre eso yo quiero hablar ¿no? yo creo que con la democracia al desnudo nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy fuerte que es ¿cuál es nuestro rol como sectores subalternos? y como dije antes como intelectuales como militantes como funcionarios públicos con un programa de redistribución y de empoderamiento de la renta y de transferencias en los sectores populares yo creo que nosotros tenemos que poder pensar que si nosotros no resolvemos el problema de la alimentación el problema del transporte el problema de los servicios públicos el problema del sistema de salud y el sistema de cuidado y el problema del repoblamiento de países que tienen entre un 80 y un 90% de la población 95 98 en la Argentina concentrado en las grandes ciudades no vamos a poder construir una salida digna no solo a la pandemia sino a la cuarentena ¿no? y no a la pandemia del COVID sino a la pandemia de vivir en un país que en la Argentina en diciembre va a terminar con un 50% de compatriotas debajo de la línea de pobreza entonces si nosotros no resolvemos esos cinco grandes ejes no vamos a poder tener una respuesta para el día después por más de que este gobierno gestione muy bien la crisis sanitaria y tengamos pocos fallecidos y pocos contagiados comparado con otros países del mundo en donde gobiernan experiencias políticas que expresan la correlación de fuerzas de lo que fueron las grandes derrotas populares en los años 60, 70 y 80 en la región yo creo que para construir una perspectiva en relación a esos grandes cinco dramas y grandes cinco problemas que como dije son el sistema de alimentación de transporte de provisión de servicios públicos salud el sistema de cuidados y el repoblamiento y la redistribución equitativa de la población para que no haya grandes concentraciones si nosotros no pensamos en clave de cogestión entre la comunidad organizada y el Estado hoy nuestras democracias no están en condiciones de resolver eso porque el nivel de condicionamiento de los sectores corporativos a las democracias impide que de por sí estos estados colonizados por estas corporaciones por más buenas intenciones que tengan algunos gobiernos y frentes políticos progresistas y populares no lo van a poder resolver entonces lo que planteamos nosotros es un gran sistema de transferencia de bienes y servicios en donde el Estado y sectores de la comunidad organizada de manera transparente con sistemas anticorrupción y de control estricto cogestionemos empresas en materia alimentaria en materia de servicios públicos me refiero a la provisión de agua a la provisión de energía eléctrica la provisión de energía de gas me refiero a la infraestructura en general inclusive con sistemas con sistemas ecológicos de renovación energética bueno con sistemas que también hacen al cuidado del medio ambiente y de la madre tierra y si no repensamos un gran proyecto de repoblamiento y un sistema de salud en donde el origen la clase social y donde vivas no te impida acceder a la salud combinado con invertir desde el Estado y reconocer las tareas de cuidado que fundamentalmente las realizan las mujeres en nuestros países si no podemos pensar eso de manera co-gestionada transfiriendo bienes y servicios del Estado y del sector privado a sectores de la comunidad organizada y comunitaria no hay salida hoy con estas democracias y con esos estados no hay salida para resolver los grandes problemas que hacen a la reproducción de la vida ¿sí? entonces nuestras comunidades se van a seguir enfermando y no van a tener defensas para enfrentar las pandemias que vienen en el mundo porque el escenario de pandemias a nivel global es inevitable entonces la pregunta desde el punto de vista sanitario es cómo fortalecemos las defensas y la inmunidad y los anticuerpos en todo sentido en el sentido de salud pero en el sentido social en general cómo robustecemos los anticuerpos la inmunidad y las defensas de nuestro pueblo para enfrentar las pandemias que vienen en el mundo porque el ciclo pandémico y viral no es algo que desde el sur global podamos detener nosotros no podemos detener la viralización de un virus pandémico proveniente de China de Medio Oriente que se propaga primero en Europa y después llega acá no lo vamos a poder evitar eso ahora lo que sí podemos construir es un proceso de defensa de anticuerpos y de inmunidad sanitaria y social en general de nuestro pueblo que tiene que ver con reconstruir condiciones de vida en materia alimentaria de salud de transporte construir un nuevo paradigma vital y eso no se va a lograr si no se produce un esquema de transferencias de bienes y servicios hacia la comunidad organizada que en Chile son ollas comunes que acá son grandes movimientos sociales con una vigorosidad que no existen en otros puntos de la región porque entre otras cosas acá no solamente tenemos menos fallecidos menos enfermos de COVID que en otros países limítrofes de la región particularmente me refiero al caso chileno y al caso brasileño no solamente por obra del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina sino también porque hay un despliegue de una red comunitaria que no existe en otros países de la región no existe eso tiene que ver obviamente con la tradición del movimiento obrero y del peronismo en la Argentina que ha sido un gran respirador en la Argentina post dictadura de los años 70 y 80 pero hoy ese respirador para mí realmente con esta pandemia dejó de funcionar y dejó a todas las democracias al desnudo esta es un poco mi perspectiva y la propuesta que nosotros estamos trabajando y el método con el que yo intento trabajar desde acceso a la justicia que es la cogestión la cogestión y motivar la transferencia de bienes y servicios hacia sectores de la comunidad organizada en relación a los intereses de los humildes y de los trabajadores así que bueno quería contar eso les va a parecer increíble pero en 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 37 años de democracia no hemos logrado que las ambulancias entren a las villas las ambulancias siguen sin entrar a las villas en la ciudad más rica del país siguen sin entrar a las villas entonces que en pleno COVID en plena pandemia haya gente que se muera porque la ambulancia llega tarde a las villas es algo que es imperdonable y eso habla de un Estado que se está muriendo y de una democracia muerta Alfonsín el primer presidente después de la dictadura genocida dijo con la democracia se come se cura se educa bueno la pandemia puso definitivamente al desnudo que con esta democracia no se cura no se come y no se educa por eso hay que reinventar hay que reinventar el vínculo entre el Estado y la sociedad y para eso hay que construir experiencias de cogestión de empresas que resuelvan las grandes necesidades así que bueno gracias no sé si respete el tiempo estuviste muy muy bien bueno muchas gracias Gabriela por tu intervención creo que se pone en evidencia que va dándose una convergencia sobre esa pregunta por las democracias reales versus las democracias más abstractas que se nos venden digamos desde las lógicas estatales y que se reducen a una participación electoral y como esas democracias hoy se están poniendo en cuestión y se están también interpelando desde estas acciones de comunidades organizadas vamos a escuchar finalmente la intervención de Matthew Le Quang Matthew creo que nos va a ofrecer una perspectiva que complementa muy bien estas intervenciones porque su reflexión está ubicada en otra geografía y nos da también un puntal para reflexionar sobre América Latina teniendo también una voz de esta zona andina Matthew Le Quang es doctorando en ciencias políticas en el laboratorio de cambio social y político de la Universidad de París es miembro del grupo de trabajo de CLACSO intelectuales ideas y política anfitrión el grupo de este encuentro sus líneas de investigación están por el buen vivir y la transición ecosocial el ecosocialismo y el análisis político del Ecuador bienvenido Matthew y de nuevo gracias por aceptar la invitación bueno buenas tardes con todos y con todas primero gracias por la organización y la invitación a esta charla que me parece importante porque creo que finalmente no hemos analizado mucho lo que lo que quiere decir este este eslogan este hashtag quédate en casa que finalmente está repetido tantas veces que ya no ya no se piensa en lo que implica ¿no? porque la mitad más de la mitad de la población mundial tuvo que quedarse en casa finalmente porque este 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 hashtag no ha sido cuestionado más allá de pocos pocos círculos militantes ¿no? a mí lo que me lo que me impresiona es que es que al final es la la prontitud y la y la disciplina de la población en general en respetar este este aislamiento involuntario ¿no? bueno voy a hablar desde desde la la experiencia del Ecuador y sobre todo lo que quiero lo que quiero poner a colación hoy es es un poco como como la la el gobierno ecuatoriano está aprovechando la pandemia y el confinamiento para profundizar sus políticas neoliberales ¿no? imponer todas la todas las reformas pedidas por el Fondo Monetario Internacional a pesar de que finalmente estas medidas fueron rechazadas por las movilizaciones de octubre de 2019 ¿no? para resumir lo que lo que quiero analizar este lado B de la pandemia es un poco ver el rol del Estado en medio de la profundización del neoliberalismo autoritario en Ecuador yo creo que a pesar de que al virus no le importa la clase social la raza o el género al momento de contaminar las modalidades de su gestión por el gobierno si restauran y amplían el conjunto de desigualdades sociales que ya están presentes y además y eso será un poco la segunda parte de mi intervención para hacer frente al virus las autoridades son capaces de sacrificar la democracia para disimilar su incompetencia antes de empezar a entrar en una charla como tal voy a recordar un poco lo que es la situación en Ecuador porque además el Ecuador ha sido un referente mundial no en el buen sentido de hecho sino más bien sobre todo desde las imágenes que se han difundido de la segunda ciudad más grande del Ecuador Guayaquil y de los muertos en las calles etcétera etcétera voy a voy a decir un poco las cifras oficiales que están al día de ayer entonces hay un poco más de 56 mil casos confirmados bueno el Ecuador es un país chiquito no tiene ni 18 millones de habitantes entonces 56 mil casos confirmados hay 7 mil 600 muertes más o menos lo que hace el gobierno y eso vamos a ver que finalmente es un gran problema es diferenciar entre personas fallecidas confirmadas por el COVID y ahí hay unos 4 mil 500 personas fallecidas confirmadas y las muertes probales es decir no se sabe pero hay una probabilidad bastante alta que son más de 3 mil y esta incertidumbre viene también de la de las pocas pruebas tomadas oficialmente hay 150 mil muestras tomadas desde el inicio es decir desde la mitad de marzo y lo que hace que más o menos llegamos a 8 mil pruebas por millón de habitantes el ecuador es el país número 124 del mundo en pruebas realizadas por un millón de habitantes por debajo de Ruanda de Ghana por debajo de Chile que está 57 mil pruebas por millón de habitantes Perú 50 mil etc y sabemos que todas estas cifras finalmente están por debajo de la realidad por este débil número de pruebas tomadas entonces según la BBC entre el 1 de marzo y el 31 de mayo la cifra de muertes en Ecuador ha sido 108% más alta que el promedio de los años anteriores es decir según estas cifras hay más de 19 mil 500 muertos más que lo habitual es decir que estaríamos más o menos unos 20 mil más de 20 mil ahorita muertes en Ecuador es decir más de mil muertes por cada millón de habitantes entonces eso es preocupante estas cifras son muy preocupantes y a pesar de estas cifras bueno el Ecuador lo voy a contar ahorita pero el Ecuador entró en confinamiento total desde el 16 de marzo y el gobierno desde principio de mayo está intentando gestionar el desconfinamiento y eso es con la presión sobre todo de las cámaras de empresarios para que la gente vuelva al trabajo y a consumir ¿no? eso es lo más importante volver a trabajar a producir y a consumir para intentar relanzar la economía ¿no? y finalmente esta situación es bien sintomática de cómo ha venido gestionando el gobierno la pandemia del COVID antes de entrar en eso primero ¿qué significa finalmente el confinamiento para la población ecuatoriana? bueno hay evidencias ¿no? no voy a entrar en eso evidentemente el confinamiento no es lo mismo para las personas más vulnerables más pobres que para las personas de clase media o clase alta eso es evidente hay desigualdades no es lo mismo vivir en confinamiento en hábitats en lugares insalubres por ejemplo en Guayaquil que en un departamento de un barrio lo que se llama aquí un barrio pelucón de Guayaquil o de Quito evidentemente las experiencias de las mujeres maltratadas de violencia de género etcétera se han multiplicado en este en estos meses más de tres meses ahora tres meses y medio de confinamiento no es lo mismo vivir pasar el confinamiento en familia que para las personas solas completamente aisladas etcétera etcétera bueno eso no no voy a entrar en eso creo que ya está más o menos es lo mismo en todos los países hay otra hay otra particularidad que no es particular del Ecuador sino que es bastante común en la región que es el trabajo informal evidentemente quedarse en casa para las y los trabajadores que viven del día a día es decir en Ecuador más de la mitad de la población no es lo mismo además sobre todo al inicio cuando estas personas bueno empezaron a salir para poder vivir para poder vender sus productos etcétera etcétera para ganar los pocos dólares que pueden ganar cada día hubo una criminalización de estas personas el cierre por ejemplo de los mercados el cierre de los mercados que finalmente evidentemente ha beneficiado a las grandes cadenas de supermercados etcétera etcétera hay también otra particularidad bueno aquí una que es la brecha digital creo que eso es bien importante porque esta brecha digital visibiliza y multiplica las desigualdades existentes ¿no? en Ecuador el 40% de la población tiene internet en casa y entre este 40% el 80% vive en Quito Guayaquil es decir las tres ciudades más grandes de Ecuador entonces eso nos deja unas preguntas ¿qué está pasando por ejemplo con las y los estudiantes que no tienen acceso a internet desde el cierre de de las escuelas y universidades? esto por ejemplo debería ser una preocupación más aún cuando se ha privilegiado la educación virtual ¿no? sin embargo no se toma por ejemplo no se tomó en cuenta otras experiencias que hubo en el pasado como la educación a través de la radio o ahorita se podía no sé hacer un tipo de educación a través de las redes digitales el whatsapp etcétera que finalmente es mucho más común también esta brecha digital deja unas preguntas sobre el teletrabajo ¿no? ¿quiénes pueden acceder al teletrabajo? es decir finalmente se habló bastante del teletrabajo de hecho se hablaba del teletrabajo era una medida que el gobierno quería implementar antes de la antes de la pandemia en el año pasado pero finalmente ¿quiénes pueden acceder el teletrabajo? además en cuanto al teletrabajo creo que se trata de una experimentación social a gran escala que podía tener consecuencias importantes y negativas en los próximos años y sobre todo para los derechos laborales ¿no? los derechos laborales podía por ejemplo el teletrabajo podía romper las huelgas los paros en el sector del transporte podía obligar a trabajar a una persona enferma etcétera etcétera ¿no? yo creo que desde ya hay unas unas consecuencias sociales y laborales fuertes por ejemplo es evidente pero bueno hay que recordarles recordarlo siempre se rompe la la división entre la esfera privada del hogar y la esfera laboral también las jornadas de trabajo empiezan más temprano y se terminan más tarde los trabajadores y las trabajadoras están a la disposición de sus jefes quienes les llaman cuando quieran en la noche durante los fines de semana etcétera etcétera ¿no? y se rompió esta división entre la esfera más privada y la esfera laboral finalmente el teletrabajo podría instaurar una sociedad de control y de de inflación del trabajo ¿no? se alarga el tiempo del trabajo y eso va en contra de las reivindicaciones históricas de los sindicatos y de las organizaciones de izquierda ¿no? aún más cuando en este momento lo que se debería hacer es reducir la carga horaria de trabajo ¿no? entonces bueno habría que analizar más profundamente qué están produciendo estas condiciones de teletrabajo en las familias para las y los trabajadores etcétera pero yo creo que y temo que si hay algo que podría quedarse de esta pandemia es esta experimentación a gran escala del tratado y con todas estas consecuencias negativas tanto a nivel laboral como social pero finalmente ¿qué implica quedarse en casa desde la perspectiva del estado? para mí quedarse quédate en casa es justamente la 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 demostración de un estado con una superpotencia en esta pandemia en varios lados que sea en Europa o en América Latina se se escuchó mucho la necesidad de de retorno del estado ¿no? se habló mucho bueno tiene que haber un retorno del estado pero nunca se finalmente se explica exactamente qué tipo de estado queremos y tampoco se observa que este estado finalmente ya está bien presente ¿no? Entonces primero creo que hay que hay que recordar que en este que en el sistema en el cual vivimos el neoliberalismo el neoliberalismo no significa la desaparición del estado al contrario de hecho el neoliberalismo necesita de la de la acción del estado para crear las condiciones favorables a la expansión de la de la libre competencia la libre circulación de los capitales es decir finalmente someter a los países y a los unidos al orden económico ¿no? una de las y una de las bases teóricas del neoliberalismo es la oposición a toda intervención del estado en las actividades económicas y para esto justamente se necesita de un estado que legisle que adopte normas para que el derecho privado prima sobre lo público y los individuos para disminuir el precio del trabajo para disminuir la carga tributaria para las empresas etcétera etcétera ¿no? entonces además el estado dispone de instrumentos para en el caso de que se necesite imponer este neoliberalismo ¿no? estas medidas neoliberales y esto se vio muy bien en Ecuador durante las movilizaciones de octubre de 2019 que fueron las movilizaciones más grandes desde los años 90 en contra de una medida que era la eliminación del subsidio a la gasolina y más ampliamente contra las medidas del Fondo Monetario Internacional y también se vio bastante en la gestión de la de la pandemia ¿no? que finalmente la gestión política de esta pandemia reproduce más o menos la lógica autoritaria de octubre ¿no? octubre de 2019 es el ahoje del neoliberalismo autoritario en Ecuador con la instauración del estado de excepción el despliegue policial y militar el toque de queda parcial y total la protección y la argumentación del uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden la judicialización y la criminalización de la protesta etcétera la gestión política de la pandemia sobre todo al inicio retomó esta lógica autoritaria desde el confinamiento a partir del 17 de marzo además del cierre de las escuelas además de la prohibición de circulación para los transportes públicos además de la prohibición de circulación entre cantones de la solo la autorización de circulación una vez a la semana para los vehículos particulares y una prohibición total los fines de semana el cierre de las fronteras de los aeropuertos etcétera etcétera las dos medidas más radicales que se tomaron fueron el toque de queda que era entre bueno ahorita es un poquito más ligero se pasó una semaforización que es un poquito más ligero pero todavía estamos en toque de queda en toque de queda total de dos de la tarde a cinco de la mañana y la declaración del estado de excepción además la provincia del Guayas la capital justamente es Guayaquil fue declarada zona militar ¿no? es decir que de nuevo como en octubre el ministro de defensa desde luego la ministra de gobierno que es también en la ministra del interior entonces el ministro de defensa estaba en primera línea ¿no? no era la ministra de salud de esa época que después renunció por falta de un presupuesto no fue la ministra de salud sino el ministro de defensa que estaba en primera línea con un discurso de guerra contra el enemigo interno interno que esta vez era la pandemia en octubre eran los correístas y más ampliamente a todos los manifestantes y también entonces en los discursos de guerra pero también medidas represivas ¿no? y particularmente contra los más pobres ¿no? y de hecho hace unas semanas al final de mayo creo que fue se aprobó un acuerdo ministerial para autorizar la la fuerza para autorizar a los militares a los militares el uso el uso de la fuerza contra progresiva contra la población ¿no? lo que es interesante para entender justamente esta lógica política de la gestión de la pandemia es la declaratoria del estado de excepción porque la declaratoria del estado de excepción permite más o menos dos cosas importantes primero redirigir de manera prioritaria los fondos públicos hacia los sectores que ayuden a luchar justamente contra las consecuencias de la pandemia ¿no? la salud la alimentación todo tipo de políticas públicas hacia los más pobres los más vulnerables el apoyo a las pequeñas y medianas empresas etcétera ¿no? la única ayuda del gobierno nacional fue un bono de 60 dólares a las personas más pobres y eso durante los dos primeros meses punto 60 dólares es por debajo del del tradicional bono de desarrollo humano que es de 90 dólares que son para los sectores mucho más pobres ¿no? y lo segundo que permite la la el estado de excepción es prohibir los derechos de circulación de reunión y de asociación y eso es fundamental para entender cómo el gobierno se aprovechó de la de la pandemia para justamente imponer la agenda neoliberal del FMI ¿no? Entonces lo que se ve finalmente es que el estado ha sido capaz de imponer el confinamiento a toda la población sin mayor resistencia es decir se ve una una potencia insospechable del estado al mismo tiempo que se veía su debilitamiento en los sectores sociales ¿no? es decir que estamos frente a un estado que impone medidas autoritarias al mismo tiempo que no es capaz de proteger a su población frente a esta pandemia por ejemplo con la producción y la entrega de mascarillas con un sistema público de salud completamente debilitado desfinanciado y que carece de personal por las políticas de austeridad justamente ejecutadas antes y eso es la particularidad del Ecuador y voy a intentar terminar con eso si me dan unos dos o tres minutos más durante la crisis sanitaria es decir yo creo que no hay ninguna fatalidad en la expansión de la pandemia y sus consecuencias es decir los despidos de las personas de salud pública la desinversión del estado en este sector en los últimos años no ayudaron a prepararse y ahora a enfrentar a esta pandemia falta de personal falta de cama falta de suministros médicos etcétera para darles unas cifras el presupuesto de inversión en salud pasó de pues más de 300 millones de dólares en 2017 a 110 millones de dólares en 2019 se dividió por tres y eso evidentemente tiene consecuencias y esta pandemia además no cambió el pensamiento político de este gobierno sino más bien lo profundizó el Ecuador fue uno de los pocos países en el mundo que pagó su deuda externa a finales de marzo y también a finales de abril pagó casi más de 1400 millones de dólares de deuda externa en vez de invertir este dinero en la emergencia entonces por un lado digamos la salud no invierte en salud pública además sigue con los recortes en personal en esta en mayo se despidió a unos miles de personas en el sector de la salud lo que el gobierno el ministerio de salud llamó una optimización de los recursos humanos y por otro lado hubo un llamamiento a la solidaridad y a la generosidad de la empresa privada sobre todo desde el vicepresidente entonces el gobierno finalmente siguió con la lógica que sostiene su política económica desde hace dos años es decir culpar a la deuda pública de las decisiones que se deben tomar si existe una deuda pública importante hay que arreglarla reduciendo el gasto público despidos de servidores públicos recortes en la inversión pública recortes en el presupuesto por ejemplo en esta pandemia y ahí empezaron las manifestaciones recortó el presupuesto para las universidades públicas también el cierre y la fusión de diferentes ministerios e instituciones públicas y al mismo tiempo contrata más deudas y sobre todo con el FMI entonces también hay unos se sigue también con la austeridad presupuestaria los despidos de funcionarios la reducción de los sueldos en la función pública creo que se redujo de hasta 25% el debilitamiento del Estado con la eliminación de ciertas instituciones públicas la privatización de una decena de empresas públicas incluyendo Atame la aerolínea pública Atame y el muy simbólico tren de Loyal Faro entonces para resumir todo estas reformas finalmente del Estado desgastan lo público y debilitan su accionario y eso tiene consecuencias evidentemente para afrontar la pandemia y para terminar para se aprobó un proyecto de ley que se llama así proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y este proyecto de ley flexibiliza y precariza los derechos del trabajo es decir algo que estaba que estaba en el acuerdo con el FMI en las condiciones del FMI lo retomaron en este proyecto de ley para decir que era necesario para reactivar la economía la doctrina del shock como se llama se autoriza despidos por fuerza mayor o caso fortuito modificación también de las condiciones de trabajo mediante acuerdos entre las partes bajar las horas de trabajo en consecuencia del salario bueno etcétera etcétera y para terminar la liberalización del precio de la gasolina es decir lo que finalmente querían hacer en octubre que no pudieron hacer por la movilización de decenas de miles de personas lo hicieron durante esta pandemia y eso es un poco lo que caracteriza esta la gestión de este gobierno es que finalmente aprovecho la crisis sanitaria para profundizar el neoliberalismo autoritario y sobre todo para imponer las reformas reclamizadas por el FMI gracias y me disculpo si superé el tiempo un tiempo bueno muchas gracias Nicolás Gabriela Matio ahí Gabriela me avisó que tuvo que salir un ratitín por eso no va a estar conectada en los próximos minutos muy interesante las intervenciones de todos fuimos recopilando algunas preguntas que fueron llegando recuerden a quienes nos están viendo y escuchando que en la parte en la barra inferior de Zoom tienen la opción preguntas y respuestas para enviarnos por ahí los comentarios o preguntas que quieran hacer tengo una pregunta para Nicolás dice ¿será que el modelo de gestión para enfrentar la pandemia excluye los otros saberes los otros repartorios las otras visiones que son colocadas por fuera de la visión liberal de derecha y oligárquica y dos para Matthew las de Gabriela las postergamos para cuando se vuelva a conectar que la primera para Matthew es si se considera que las formas de nombrar las cosas configuran sentidos y prácticas sociales ¿qué implicancias tiene llamar aislamiento social al distanciamiento físico que es por el momento la mayor forma de prevención para la transmisión del virus? me gustaría mucho saber si tenés una reflexión sobre esto y otra más para Matthew que dice en Ecuador el Frente Unitario de Trabajadores convocó una jornada de movilización a escala nacional para el 16 de julio pensando en este tipo de intervenciones ¿qué rol tienen los sectores subalternos en contexto de pandemia para limitar las consecuencias de la crisis sanitaria? si les parece vamos con esta primera tanda de preguntas y después seguimos ¿sí? Matthew Nicolás no sé si seguimos respetando Lore sí hola bueno nada quisiera agradecer a los panelistas a los tres por el nada por el nivel de sus intervenciones por dejarnos pensando en muchas cuestiones fundamentales finalmente de cómo la construcción de órdenes sociales es un poco más igualitaria un poco lo decía Gaby y un poco me gustaría retomar la idea de que toda crisis exhibe alguien decía deja el desnudo esa metáfora también Nicolás habló de la democracia pero digo finalmente toda crisis exhibe las desigualdades de una estructura social tan poderosas como son sobre todo en lugares como Argentina como toda América Latina y otra vez Argentina con algunas otras políticas de integración que todavía han generado algún horizonte más de sentido pero digamos en general sabemos todos que América Latina es el tipo más desigual de la tierra entonces la crisis no hace más que poner un poco ponen nuevamente sobre ponen nuevamente sobre la escena este tipo de crisis la pregunta es que digamos y así y a mí me gustaría hacer algunos paralelismos con las crisis del 2001 ¿no? la crisis la crisis del cambio de siglo vamos a llamarla así no llamamos 2001 porque está muy centrada en nuestra experiencia nacional pero digamos en todos los países la región atravesó después de la fuerte crisis del capitalismo un pasaje a órdenes sociales o políticos con algún otro con algún otro sentido de la igualdad de la integración de la emancipación de derechos etcétera en algunos países con más o menos resultados más y mejores bien y el capitalismo se repuso de una gran crisis ¿no? se repuso de una gran crisis ahora esta crisis avizora una avizora nuevamente una fuerte crisis del capitalismo ¿no? caída del PBI del crecimiento cifras que nosotros vemos a diario digamos y que probablemente a veces se estima 50% de pobres a fin de año bueno cifras terribles sobre ese legado económico la pandemia que no tiene dos tiempos y acá no hay un tiempo de la gestión sanitaria y un tiempo de la gestión económica porque las personas no se mueren primero de coronavirus y después de hambre se mueren al mismo tiempo las dos cosas ¿no? entonces no hay dos tiempos políticos para eso que es lo que está pasando en la Argentina en la Argentina está pasando que hay dos tiempos parece que hay un tiempo de gestión para los sanitaristas y después habrá un tiempo para los economistas o los sociólogos o no sé quién pero digamos la realidad no somos sujetos escindidos que vivimos en dos tiempos y espacios diferentes sino que vivimos en el mismo espacio entonces retomo un poco esa idea porque está muy presente esta idea lo primero es que salvamos del coronavirus y después nos salvamos de otra cosa como si los espacios sociales o los sujetos que hubiéramos escindidos de la Argentina pero también estoy escuchando por lo que dice Nicolás en Chile y también un poco lo que lo que dice Martín bueno entonces una pregunta más de orden existencial si se quiere la dejo planteada no tengo por qué tener preguntas por ahí le disparan alguna otra cosa que se quedan con ganas de decir y que tiene que ver no avizoro un nuevo sentido polito o una crisis civilizatoria como algunos dicen no avizoro nada de eso avizoro una crisis más del capitalismo y una recomposición que tiene más tintes de salir corriendo hacia la derecha que hacia la izquierda a diferencia del 2001 bueno quería compartir esta esta sensación con ustedes este diagnóstico político tal vez lo más novedoso sea Chile ¿no? de mirar en el sentido que Chile presenta al mundo por primera vez digo no es que no haya pasado pero sí se comienza a ver digamos conflictos sociales y demás que parecían el orden perfecto este que preguntaba Nicolás y que los politólogos han escrito el cansancio la democracia perfecta el orden perfecto el éxito económico o la pero digamos que tiene una pregunta mayor porque venía un conflicto social previo a la pandemia ¿no? muy fuerte digamos movilizaciones sociales muy fuertes que ponían antes de antes de la pandemia ponían en cuestión ese orden social sin embargo ni Ecuador ni Argentina venían de momentos que ponían la orden social sino que venían de gobiernos con cierta legitimidad social que luego gestionaron la pandemia entonces ahí sí me parece que hay un contra B para pensar en tal vez una experiencia de Chile que deje algún legado mucho más interesante que lo que pasa en Argentina y en Ecuador si están de acuerdo en esto también les quisiera preguntar y por último porque si no parezco el gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene exactamente los mismos vicios que cualquier persona que transita por la facultad de ciencias sociales que hablamos mucho quiere decir eso todos sabiendo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires habla mucho y Matiu dejarte una pregunta vos haces un diagnóstico bastante descarnado de la situación ecuatoriana y me pregunto un poco qué es de la experiencia de Correa que no pasó hace tan poco y especialmente que es de la experiencia de esos grandes movimientos sociales de diferentes colores que tenía Ecuador ¿no es cierto? que tan heterogéneo tan rico ¿qué pasó frente a todo esto? ¿no? que parecería ser un orden que está muy compacto muy disciplinado bueno ¿qué pasa? ¿hay algo? ¿alguna grieta por donde salir? ¿o qué pasó? ¿fue todo aplanado todas esas movilizaciones y conflictos fueron aplanados por la derecha por Lenin digamos fueron aplastados o no? porque no parece que Lenin tuvo un gran margen político para hacer cualquier cosa como si antes no hubiera pasado nada ¿no? entonces me gustaría ver un poco la visión de esos actores o qué están pensando esos actores por ahí abajo bueno dejo acá porque ya hablé mucho José no sé si querés agregar ahora con la segunda tanda lo que diga yo tengo así varias cosas algunas preguntas para los tres ahora la luna no está y también un poco también así algunas reflexiones que me dispararon más en o sea lo mismo en la dirección en que vos lo llevaste que es el mismo vicio de la facultad de inteligencia social entonces ahí voy a tratar de resumir pero las coordinadoras me dicen si es ahora o es después bueno dejémosle un poco de aire a los chicos que respondan y después le ponemos claro y vamos en la segunda tanda que tenemos más sí mejor bueno quiere no sé Nicolás puedes empezar vos así seguimos respetando el orden bueno no hay problema vale voy a referirme a las dos preguntas o la primera pregunta era respecto a en qué medida el modelo de gestión excluía otro saber otro repertorio otras visiones bueno sí o sea algo que no o quisiera responder esa pregunta en dos sentidos una desde el punto de vista como de la organización algo que señalé hacia el final de mi presentación pero no pude profundizar es que en el fondo la reconstrucción de la democracia en Chile lo que implicó fue una profunda desconfianza o un enfrentamiento directo entre la organización local y el Estado de hecho hay hartas investigaciones de principios de la década del 90 que mostraban muy explícitamente como los líderes de centro izquierda que llegaron al poder durante la década del 90 a principios o durante las dos primeras décadas le decían a los dirigentes sociales la dictadura se acabó váyanse para la casa no tiene sentido si ustedes quieren protestar eso es que quieren que vuelva a la dictadura en el fondo poner la clave participación leerla como desestabilización en el fondo como decir y eso fue una manera en la cual se procesaron varios de los conflictos que enfrentó Chile en particular dos diría yo por un lado la defensa de los derechos humanos o sea todos los juicios sociales los crímenes de derechos humanos leyes de impunidad justicia a la medida de lo posible una serie de cuestiones que se hablaron y una segunda deuda que tenía que ver con la deuda social es decir que hacíamos con él la tremenda magnitud de la pobreza que había sido heredada tras la dictadura y frente a eso los pobres como en otros países de América Latina y en otros países con fuertes sistemas de protección en clave neoliberal han servido más bien como beneficiarios que como otra cosa o sea hay una resistencia muy grande de parte de las autoridades que es muy temprana respecto a entregar como decía la segunda expositora entregar servicios y recursos a las comunidades de hecho es todo lo contrario bajo uno de los no voy a decir el primero o segundo del gobierno de HLS hizo una nueva ley de participación ciudadana que creó consejos de la sociedad civil una serie de cuestiones pero todos son en clave consultiva ninguno es deliberativo o sea si hay un proyecto de inversión por ejemplo que afecta una comunidad indígena o si hay un proyecto de vivienda social para un grupo de vecinos organizados etcétera siempre la participación se limita a ser consultivo y cada vez que los vecinos intentan superar ese carácter consultivo se rechaza se criminaliza se dice que no no toman en consideración lo que esperan etcétera entonces por un lado yo diría que el rol de las organizaciones locales es primeramente consultivo y en segundo lugar en el mejor de los casos ejecutivo pero en ningún caso deliberativo o parte en el fondo de las políticas del estado y eso se puede ver en otro en otro punto que es más específico con la pregunta y es que yo estoy trabajando en mi proyecto en un sector una suerte de villa para decirlo en clave argentina muy grande que se construyó en la década del 90 que viven 130.000 personas que para Chile una bestialidad en un espacio sería perfectamente una región intermedia en Santiago y esta es una parte de una comuna ni siquiera una comuna donde es el sector que presenta mayores infectados en Chile y en la comuna más grande de Chile y ahí hay un centro de investigación que viene trabajando hace mucho tiempo ahí ayudando a las comunidades no sé qué no sé cuánto y lo que hizo a propósito de la pandemia fue un video en el cual la presidenta la Sociedad de Epidemiología de Chile les enseñaba a los pobres a prevenir el contagio es decir a lavarse las manos a usar guantes a qué sé yo bañarse si es que salían a trabajar es decir en el fondo trataba el problema de la pandemia como un problema de educación en el fondo que era lo mismo que se hizo para prevenir el cólera a principios de la década del 90 en que decían la gente tiene que usar agua potable y la gente no tenía agua potable bueno ahora es más o menos lo mismo en el fondo la idea es que si nosotros le enseñamos a los sectores pobres cómo cuidarse van a preferir quedarse en casa por utilizar el hashtag y en realidad no es que los pobres no sepan cuidarse y esa era un poco del centro de mi preocupación sino que las formas de cuidado que establecen y que incluyen cosas no necesariamente no todas progresistas por ejemplo como les decía antes el predominio de iglesias pentecostales y cosas por el estilo que tienen a veces discurso muy conservador y todo pero que forman parte de las redes de cuidado o incluso narcotraficantes que establecen labores de cuidado que el Estado no da las primeras reparticiones de cajas de alimentos las hacían los narcos no las hacían el Estado bueno entonces hay toda una red organizativa a nivel local que permite enfrentar momentos de crisis pero que es absolutamente negada por el Estado y que normalmente es asociada a un fenómeno por ejemplo como delictual o sea la presencia de narcotráfico es suficiente como para decir la pandemia permite que el narcotráfico se extienda en Santiago entonces lo que hay que hacer es desinyectar recursos de los sectores pobres porque si no estamos financiando al narco y eso no tiene ningún sentido o sea en el fondo más allá que hay una cierta presencia y asuman ciertos roles en la comunidad entonces en ese sentido como les decía hay una vocación como más civilizatoria en el tratamiento de la pandemia que no se corresponde con el problema económico y político que hay detrás ese era un poco el centro de lo que yo quería plantear y en relación a lo segundo a lo de Lorena respecto a que hay una crisis del capitalismo y que eventualmente uno podría observar una reconstrucción hacia la derecha o que podría ofrecer Chile para pensar eso en América Latina bueno es difícil pensarlo ¿por qué? y a lo mejor Max Tenard ustedes saben no sé pero aprovecho porque en el fondo el estallido social fue muy destructivo para utilizar la misma idea de estallido respecto a la institucionalidad política en su conjunto la izquierda se reventó para decirlo en términos bien simples y no solo se reventó la centro izquierda que había gobernado que un poco era parte del adversario del movimiento sino la izquierda que incluso se había reconstruido en las últimas décadas o sea uno yo al menos desde mi perspectiva desde mediados los años 2000 Chile vivía un proceso de politización que desembocó en la construcción de una tercera alternativa de izquierda que tuvo una performance electoral súper buena en las últimas elecciones la candidata casi pasa a segunda vuelta era como la versión chilena del Podemos una cosa por el estilo y esa izquierda que uno tendría a pensar que iba a salir fortalecida de la crisis está completamente despedazada era el Frente Amplio Uruguayo no sé era nuestra nuestra versión chilena de algunos procesos que se habían observado en América Latina y que frente a la coyuntura de la crisis en vez de salir fortalecida salió absolutamente destruida o sea el Frente Amplio Uruguayo es un partido en vez de 11 que eran al principio es un frente estrecho por decirlo de manera suave y por otro lado la izquierda más social la centro izquierda es decir la que ha gobernado también está absolutamente destruida ahora bien eso no significa y con eso termino desde mi punto de vista un giro hacia la derecha o puede haber un giro electoral hacia la derecha pero yo no creo que la salida política en mediano plazo sea una salida de derecha porque si uno lo compara con las protestas no sé en Brasil a propósito del mundial en que eran protestas en que los blancos salían con camisetas de la selección brasileña era una serie de símbolos que lamentablemente también anunciaban un cierto giro hacia la derecha una crisis del PT etc en el caso chileno la protesta uno podría decir en términos muy amplios es de izquierda o sea lo que se reclama son derechos sociales lo que se reclama es participación política lo que se reclama es una nueva constitución y romper con la constitución heredada de la dictadura etc ahora que eso se exprese en una alianza política y constitucional como fue el más en Bolivia o como fueron en otros países eso por ahora no se ve realmente no se ve uno hubiera tendido a pensar que la coyuntura electoral asociada al cambio constitucional podría haber permitido que uno viera cómo se iba a reorganizar el mapa y ver cómo eso iba a tener repercusiones en términos de correlación de fuerzas pero no lo pudimos observar entonces claro uno ahora tiende a ver porque bueno la derecha tiene muchas fuerzas etc un posicionamiento en los medios total de la gente derecha o sea la salida la salida que la televisión pero lo voy a decir un poco tonto pero la salida que la televisión propone a la crisis que estamos viendo una salida de derecha y eso puede tener consecuencias electorales sobre todo porque hace mucho rato la gente en Chile no vota en las últimas elecciones municipales votó el 39% en las elecciones presidenciales votó un poquito más del 50% en la primera vuelta menos del 50% entonces capaz que salga la derecha de nuevo pero salga la derecha de nuevo que ha sido con un 45% con un 40% de votación creo decir o sea en términos de apoyo ser 20% o no mucho más que el apoyo que ha tenido históricamente la derecha en Chile que eso sea una salida a la crisis en el sentido amplio el término no lo creo el corto plazo yo lo veo más nublado el mediano plazo diría yo que hay posibilidad de reconstrucción de una alternativa de izquierda con qué carácter hacia dónde bueno yo creo que eso todavía se está dibujando de hecho la primera pelea con el tema constitucional es enfrentarse a cosas que yo creo que en otros países son impensables como que la derecha se opone a la participación de las mujeres o se opone a la participación de los pueblos originarios entonces la primera pelea es como una pelea por unos mínimos no sé cómo llamarle siglo XXI o sea como decir oye ya esto es impensable en cualquier parte del mundo esa es la primera pelea después qué tipo de estado va a salir de eso y todo eso para eso falta esto todavía creo yo gracias Nicolás Matiu si querés responder esta primera tanda de preguntas te damos la palabra bueno primero gracias por las preguntas y aprovecho un saludo para Ana Belén y Mónica voy a empezar por la pregunta de las preguntas de Lorena después responderé las preguntas de Ana Belén y Mónica yo creo que bueno claramente hace una semana hice una una charla de un análisis de la de la de la pandemia desde la ecología política y claramente es una la COVID-19 es una pandemia es una pandemia de la globalización y es una pandemia también es una enfermedad de lo que se podría llamar el antropoceno que se llamaría el antropoceno es decir finalmente es una es una pandemia que es una que como decía no es es una pandemia que viene de decisiones políticas que viene de un sistema por ejemplo se ve muy bien sobre todo al inicio se ve muy bien como la expansión del del contagio a nivel mundial sigue muy bien los mapas de vuelos internacionales y también de como de de transporte de mercancías ¿no? entonces estamos claramente en una la pandemia es un síntoma diría yo de una de una crisis del sistema capitalista y de la lógica y de los valores del sistema capitalista ¿no? el tema de la mercancía del consumo del productivismo etcétera ¿no? además de del soporte territorial de 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 estas prácticas es decir una un un extractivismo para ir rápidamente que se come cada vez más territorios de de animales los hábitos de los animales salvajes etcétera todo eso para decir que a mí también me preocupa bastante a pesar de que cuando nos hablamos en los círculos chiquitos sean ecologistas o de izquierda nos complacemos de estar todos todos de acuerdo entonces salimos de ahí pensando que la salida va a ser por izquierda yo no lo creo y más bien cuando hablaba del teletrabajo por ejemplo es un ejemplo no es pero me parece que es un ejemplo para decir que son más este tipo de experimentación social que se van a quedar que otros tipos de experimentación que no se van a que no van a ser hegemonizadas entonces sí yo creo que vamos a ir hacia una me parece que el contexto va a ser casi lo mismo que en 2008 igual pensamos que con esta crisis bancaria vamos a tener un retorno un poco más importante del rol del estado en la economía etcétera etcétera y pasó todo lo contrario todo lo contrario bueno soy pesimista sobre la salida de la crisis y no creo que no creo que vaya por una salida una transición que llamamos una transición ecosocial no ecologista ecológica y social yo creo que la la yo creo que la legitimidad y la situación política del gobierno ecuatoriano está bastante parecida a lo de Chile Ecuador salía de una de una movilización social enorme reprimida pero al mismo tiempo el gobierno tuvo que dar un paso atrás finalmente no es que se se eliminaron estas estas propuestas pero si no es que la movilización retrasó más que estas propuestas estaba en una situación muy complicada el gobierno estaba en una situación muy complicada en la asamblea nacional de hecho se había intentado hacer pasar en la asamblea en el final de noviembre un proyecto de ley que fue rechazado por la asamblea y entonces la crisis la crisis de la pandemia le vino como se dice aquí le vino pepa para justamente implementar todo todo lo que continuó y todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y eso yo creo que no es una casuarida en Ecuador el gobierno ecuatoriano para mí reaccionó bastante rápidamente es decir estuvimos con un confinamiento bien estricto al 17 de marzo cuando finalmente por ejemplo bueno en Guayaquil había un poquito más de casos ya se veía que había unos problemas pero en Quito no había ni 10 ni 10 casos no muertes casos ¿no? 10 casos confirmados bueno también eso demuestra también la debería del Estado en este caso para hacer seguimiento pero ni había 10 casos que ya estábamos confinados todos a mí me pareció acelerado finalmente se demostró que no pero pero bueno entonces yo creo que sí la crisis sí el gobierno sí la aprovechó bastante bastante y eso viene ¿qué pasa con los movimientos sociales en Ecuador? que primero bueno primero en la recomposición bueno Lenín Moreno llega a la presidencia en 2017 con el apoyo de la revolución ciudadana de Alianza País y con entonces con la promesa de hacer una una continuidad con una cierta transformación sobre todo en el estilo de las políticas post neoliberales del periodo de Correa y a pocas semanas de su llegada al poder hay una ruptura entre el expresidente Correa y Lenín Moreno y bueno después una aceleración de la ruptura y de todo así y en esta recomposición digamos del bloque de poder Lenín Moreno juega tanto por derecha con los grandes empresarios con las cámaras con los medios de comunicación como también con una gran parte de las organizaciones sociales y la izquierda que estaba en oposición a la revolución ciudadana de Correa ¿no? Es decir finalmente lo que Matiu perdón que te interrumpa pero si podemos ir sintetizando porque nos quedan 10 minutos de Zoom y todavía hay que darle la palabra 5 minutos 5 o menos y todavía tienes que hablar de Gabriela Las organizaciones sociales participaron en el gobierno lo que en octubre finalmente fue la primera vez que saliendo del gobierno participaron y ahora la movilización social está súper debilitada por el miedo que causó el gobierno con todos los discursos frente a la pandemia con el miedo la depresión la judicialización la criminalización de las organizaciones sociales entonces para responder a Mónica yo no tengo muchas no soy muy optimista de lo que va a pasar en las próximas semanas con las movilizaciones que están armadas porque hay realmente mucho miedo eso no puedo responder a las otras bueno perdón Matiu por la interrupción pero ya nos quedamos cortísimos de tiempo a unas preguntas que llegaron para Gabriela que tiene que ver con cómo se puede institucionalizar este sistema de transferencia de bienes y servicios cómo se pueden construir también estas experiencias de cogestión entre el estado y las organizaciones sociales Gabriela si lo podés muy resumidamente comentar porque bueno ya se nos corta la transmisión en cualquier momento tenés desactivado el micrófono no bueno ahí pido perdón que me tuve que ir en un momento porque me estaban llamando del del ministerio y me tuve que ir un segundito porque había una emergencia pido disculpas por eso así que algunas intervenciones no pude terminar de escucharlos mirá nosotros en particular el espacio político del que yo soy parte que es el Frente de Patria Grande está impulsando y discutiendo con el presidente de la nación la ejecución de de un plan que nosotros damos a llamar el plan San Martín por el libertador de América es decir que puede ser también imitado y copiado en otros países de América Latina porque hay un trazo común en nuestras realidades que tiene que ver con cómo superamos el umbral de de indignidad de de precariedad en la que viven entre un 30 y un 70% de nuestras de nuestras poblaciones según los países en nuestro país yo comentaba que vamos a terminar el año con un 50% de compatriotas por debajo de la línea de pobreza que hay más de un 40% de de personas que trabajan en la economía informal y en la economía popular nosotros estamos impulsando este plan San Martín que básicamente es un plan que tiene que ver con poder crear alrededor de 5 millones de puestos de trabajo basado fundamentalmente en la obra pública en barrios populares en donde además va a cumplir la función de la integración urbana de esos barrios con loteos donde también está incorporada la entrega de tierras a pequeños campesinos que son arrendatarios donde también está está prevista la asignación de partidas para un montón de tareas sociales que se realizan en los barrios populares en materia de adicciones de casas comunitarias de comedores un montón de circuitos vinculados a la salud bueno es una inyección en donde está prevista la creación de un fondo que es el fondo Mujica que partiría del organismo de la previsión social que en la Argentina es el ANSES y ese fondo estaría aplicado a proyectos específicos en empresas cogestionadas entre el Estado y las organizaciones populares es un fondo específico que es alrededor de una inyección de más o menos 11 millones de dólares en esta primera etapa y crearía estos 5 millones alrededor de puestos de trabajo y se inyectaría directamente en los territorios estos dineros generando trabajo que a su vez se aplicaba a la mejora y a la integración socio-urbana en materia de infraestructura y después lo que conté de tierras y bueno y varios conceptos más ese es un poco el modelo que nosotros estamos discutiendo gracias Gabriel después lo puedo compartir claro gracias importante porque estaban varias preguntas apuntando hacia allá si a ejemplificar con algún modelo de cogestión se nos queda en el tintero una pregunta importante a propósito de las alianzas internacionales entre los diversos países de América Latina para la salida de esta crisis creo que es interesante que se nos quede en el tintero porque precisamente nos conecta con los próximos encuentros que va a tener el grupo de trabajo y de parte mía y de Florencia agradecerle a los asistentes y a los panelistas por este evento despedirnos y por último darles la palabra a José o a Lorena si quieren en un último minuto cerrar este evento bueno yo agradecer y le doy la palabra a José porque ya hablé bueno gracias sí lo mismo efectivamente nos quedamos ahí cortos bueno eso por un lado es bueno eso quiere decir que soy productivo y que sirve para pensar a ver hacia dónde vamos pero como estamos ahí muy justos muchas gracias a todos los que participaron y a los panelistas fue un gusto enorme nos dejaron pensando un montón de cosas y bueno gracias a Flor y a Sandra también por la coordinación del evento y nos veremos la próxima estamos mandando por distintos canales de de vía de redes sociales la información más precisa de cuando va a ser el evento vamos a lo único que digo es que vamos a cambiar el horario lo vamos a trazar para conocer que va a ser a las 16 horas pero vamos a ir avisando con tiempo así que los invitamos a que se sumen para poder seguir discutiendo y en los próximos nos vamos a concentrar como también como en países específicos para pensar la crisis política a propósito de la pandemia y la democracia y demás así que de algún modo va a dialogar con esto que apareció hoy así que bueno muchas gracias a todos muchas gracias gracias hasta luego chau chau gracias hasta luego chau 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 Gracias.